Cuando andaré con febrero y el viejo muriero descansan a mí, se escuchan suave murmullo, para un chumar a algún fin. Hay un lugar aquí en Uruguay que es un límite contertado. Es un lugar que el Uruguay dice que es de él, y el Brasil dice que es de él. El Uruguay contestó esto hace un tiempo, pero el Brasil no da más bola. Me encontré sin querer, estaba perdido en los mapas de Google, y había una región vermelha, un triángulo vermelho, una divisa con Brasil y Uruguay, y fui dando zoom y no entendí nada. Y fue muy difícil en la época de buscar lo que significaba esto. Hoy tengo un poco más de información, pero lo que yo pensé fue realmente información no validad, de que el Brasil ya no quiere más discutir esta contestación, pero Uruguay contestó. Incluso en los mapas uruguayos, él dice que esta área es de él, y la área del Brasil está fuera, pero dice que es un límite contestado. Él tiene familias que moran en una área brasileña, pero que usan los servicios uruguayos, como escuelas y mercados. Y ahí parece que ellos intentaron aquí, crear una ciudad aquí, pero no le dieron de cierto, para traer mantenimiento aquí para el Brasil. Pero esta área del Brasil no tiene ni acceso con el resto del Brasil, ellos solo conseguen llegar al Brasil viendo por Uruguay, y andar unos 100 kilómetros, y ver si van a tener acceso al lado brasileño. Entonces eso es una de las cosas que Uruguay alegra, que es una área isolada, y que oficialmente debería ser en Uruguay. Muchas gracias. Gracias a todos. Localidad del norte de la banda oriental, en donde, por desgracias, mucho laburo no hay, pero siempre queda un pique que te puede rescatar, vos andarrancar naranjas que hay mucha pa' exportar. ¡Gracias!